Hola, profe. Soy Dorotea y aquí tengo mi grabación para nuestro análisis political número 2. Y escogí el primer discurso del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en 2012. Describiría a la audiencia meta como toda la gente de México, incluso los líderes y los oficiales del gobierno de México. Pero el discurso se dirige específicamente a las mujeres solteras, los jóvenes, los trabajadores, las víctimas del crimen y las personas mayores. Creo que el registro de este discurso es muy formal porque es el primer discurso como presidente, pero él usa una estructura que hace el discurso fácil de entender y seguir. No usa un vocabulario muy complicado. Hace un esfuerzo de hablar con mucho respeto a la audiencia y de la historia de México. En este discurso, el presidente hace ciertas cosas para comunicar su mensaje. primero, creo que él habla con mucha autoridad y convicción. Y segundo, creo que la estructura obvia lleva la audiencia por la mano. En el discurso hay una progresión que empieza con la validación de la historia de México y lo que quiere cumplir como presidente en términos generales, como la comunicación entre el gobierno y la gente de los estados, mejoramientos como la reforma laboral, la contabilidad gubernamental. Entonces, él aborda los problemas del país, pero entonces destaca los pasos tangibles para manejar los retos y mejorarlos a nombre de todos los mexicanos. Comunica muy bien porque el discurso está bien organizado. Es claro que él tiene un plan muy específico y concreto para alcanzar los mejoramientos. Para resumir, este es el primer discurso del presidente Enrique Peña Nieto en 2012. En este discurso, él honra la gran historia de México, pero destaca su plan para transformar los desafíos que se enfrentan la gente. Porque quiere mejorar la vida para toda la gente de México, incluso cómo disminuir el crimen, apoyar a los padres y cómo proveer y mejorar el sistema de la educación para los jóvenes y algunos mejoramientos para el sistema de la infraestructura. Lo concluye con un resumen de sus puntos y decisiones y con una llamada muy ardiente a la gente que estos cambios necesitan no solo el gobierno, pero cada persona en el país. Como ya he dicho, creo que la estructura es una característica muy importante de este discurso. Comunica que un proceso muy atento fue usado en preparar el discurso. Por todo el discurso, hay una calidad de orgullo y la confianza en los ciudadanos de México y un sentido del honor que se comunica al presidente. Hay un elemento muy fuerte de la inclusión de toda la gente de México. Él habla en términos de sus promesas a la gente y que el gobierno tiene una obligación de honrar sus promesas y proteger a los ciudadanos. Esta energía, junto con los detalles de su estrategia de los mejoramientos, hace este discurso bien poderoso y creíble. Entonces, esta es mi grabación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en clase.